Hola que tal navegantes, soy Tomás Ruy y bienvenido al canal. Es domingo por la mañana y hay unos 8 o 10 nudos de viento, aquí en el puerto un poquito menos. Y bueno, la idea es salir un rato, navegar de ceñida, dirección oeste, que es de donde viene el viento. Y en una hora, dos o tres horas, la previsión pone que aumentará a 20 nudos, así que nos daremos la vuelta y navegaremos, si se puede, a oreja de burro, en popa. Así que nada, vamos a ver si hoy el día nos permite divertirnos. Venga, vamos al lío. Para, para chaval, de eso nada. Hoy te toca cambiar el rodete. Bueno, pues al final no he podido salir. Vamos a ver qué pasa. Porque el barco no tira agua, el motor no se refrigera y me he dado cuenta cuando he arrancado, mientras que preparaba la ladriza de la Mayor, pues me he dado cuenta que no escuchaba el agua caer. Y bueno, entonces pues al final me he fijado en el tema y el barco, el circuito del agua no funciona. Bueno, entonces vamos a ver qué le pasa. De momento he ido descartando posibilidades y es que el agua no llega aquí. O sea que al final aquí va el sistema que lleva el tubo escape y demás. Este es el termostato del barco y el agua no sale de aquí. Quiere decir que posiblemente el tema esté en que el Imperial o el rodete esté roto. Entonces, bueno, pues vamos a desarmarlo y vamos a ver qué pasa. Y si está estropeado, por suerte llevo uno ahí. Pero bueno, ya se nos va ahí un buen rato en reparar esto. Así que no nos queda otro nada más que desmontar y si se nos da bien y terminamos pronto navegaremos. Y si no se nos da bien y terminamos tarde o no terminamos, pues nada, hemos hecho el domingo en reparaciones. Lo primero que hay que hacer es cerrar el grifo de fondo que abastece de agua el motor. Eso está claro. Después aflojamos los tornillos de la bomba desde el agua, quitamos la correa y desconectamos las gomas de entrada y salida de agua del motor. Con lo que la bomba quedará suelta y podremos trabajar con ella con comodidad. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya hemos desmontado la pieza y vamos a ver. Vamos a ver que... Vamos a abrirla y a ver ese impeliero rodete que le pasa. Bueno, pues ya sabemos lo que le ocurre. Lo que le ocurre es que ha perdido el impelier, ha perdido el pasador que lleva en medio y entonces la bomba gira. Pero el impelier no se movía. El pasador del rodete antiguo está ahí, está adentro. No ha... Se ha partido la goma, se ha soltado del eje que engancha el rodete a la bomba del agua y entonces se ha quedado dentro. Así que vamos a quitarlo y a ver si podemos poner el nuevo. Esta pieza, que es la que va aquí dentro, se había despegado de la goma. En esta caja siempre llevo repuesto. Como veis, de correa, la correa de bomba del agua, la correa de alternador, llevo varias. Y bueno, y algunas otras cosas. Bomba de aceite, etcétera, etcétera. Aceite de la reductora y alguna cosa más. Así que vamos a buscar el rodete y a ver si lo podemos cambiar. La punta... Y el rodete... Con el pasador que al otro se le había roto, el que lleva en medio. Pues os voy a enseñar cómo lo hago yo, porque el impeller entra bastante ajustado. Así que yo lo que suelo hacer es poner una brida más pequeña que esta. Lo que pasa es que no tengo otra más pequeña hoy. Esta es la que tengo en el barco. Y bueno, y así hago que el impeller, las pestañas se giren, para el lado que nos interesa a nosotros. Y así, bueno y así, a ver si nos deja meterlo fácil. Ya tenemos el impeller cambiado. Y sujeto a la bomba. Y nada, vamos a poner una junta, que la que trae el impeller es una junta de cartón. Y yo ya he llevado a tiempo, con eso en la cabeza la voy a hacer de goma. Tengo esta lámina, que creo que ajusta mucho mejor. Alguna vez me ha dado algún problema de pérdida por la junta de papel. Y que vamos, que es un papel especial, pero se la voy a hacer de goma. Es bastante finita y creo que me va a quedar mejor. Así que voy a hacer la marca, voy a cortarla. Y empezamos a montar la bomba del agua salada. Y empezamos a montar la bomba del agua salada. Y empezamos a montar la bomba del agua. ¡Suscríbete! Bueno pues como podéis ver la goma ha quedado perfectamente ajustada La junta que hemos puesto y nada vamos a darle un poquito de grasa Y la montamos A ver que tal ha quedado ¡Suscríbete! Para montar la bomba hacemos la misma operación que cuando la desmontamos pero a la inversa Ponemos la goma Ponemos los tornillos Y tensamos la correa Y tensamos lo que podemos hacer Y ya está. Me ayudo con un destornillador para poder tensar la correa. Compruebo que la correa de la bomba del agua está tensa, en su justa medida la del alternador también la compruebo y termino de apretar los tornillos, con lo que la bomba queda lista. Por último, conecto la goma de entrada de agua y cuando esté apretada, abriré el grifo de fondo del motor, arrancaremos y veremos si la bomba de agua funciona correctamente. Y ya está. 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 ¡Hemos cambiado el imperilero rodete del motor y ya está! No hemos podido navegar hoy. Se ha hecho bastante tarde y vamos a recoger un poco el desastre que tengo en el barco. Ya sabéis los que tenéis barcos pequeños Lo que ocurre cuando tienes que hacer alguna reparación Que es tener el barco prácticamente desmontado En fin Bueno, hemos tenido suerte por dos razones La primera es porque la avería nos ha pillado en el puerto Y la segunda es porque tenía un repuesto Entonces pediré otro impeller Para volver a tener el repuesto Esa es la importancia de tener Repuesto en el barco Del motor y de algunas cosas más Porque hoy no ha pillado aquí en el puerto Entonces no hay problema Hubiera cerrado el barco, hubiera recogido todo y listo Imagínate que te pilla navegando O fondeado por ahí ¿Cómo lo haces? Entonces por eso siempre es bueno llevar repuesto en el barco Las correas, tanto la del alternador Como la de la bomba del agua El impeller, ese tipo de cosas Es muy interesante que llevemos siempre Por lo menos una de repuesto en el barco Yo suelo llevar y hoy me ha pillado aquí en el puerto Que no había problema Pero si me hubiera pillado fondeado En alguna cala, por ejemplo En el paraje natural Cabo de Gata Que suelo ir por ahí Pues no tienes donde comprarla Entonces no puedes arrancar el motor No puedes hacer funcionar el motor Esa es la importancia de tener Recambio a borro Así que nada Si os gustó el vídeo Pues ya sabes Dale un like Y como no Suscríbete Chao Gracias por ver el vídeo